En junio estrenamos en exclusiva para Iberalia una muy especial jornada de pesca en Santa Pola. Cuando el sol comienza a caer, llega la hora de esos otros pescadores que caña en ristre, se intentan hacer con alguna de las múltiples especies que han dado fama a la bahía de Santa Pola por su riqueza hictícola. Pero nuestros pescadores de hoy son realmente diferentes. El mayor de ellos no va más allá de los 12 o 14 años de edad. Pertenecientes al grupo de pesca de Tabarca, este conjunto de amigos se reúnen ante una afición en común, la pesca. De padres a hijos, disfruta de la pesca en Iberalia. En junio estrenamos Menudos Pescadores, junto al grupo de pesca Tabarca. Cuando la caja se descensa, insiste mucho. Entonces hay que recogerla. Si el primer toque no, hay que esperar un poquitín. Para que ella te confirme que está clavado. Y así muchas veces se falla. En junio, mira bien. Con Mira Iberalia Televisión.